Y bueno, hoy estamos súper complacidos de poder tener a nuestra invitada Silvia Arzac, ella es argentina, yo escuché uno de los videos de ella y dije, bueno, Silvia, nos encantaría que pudiera estar hoy día entregándonos su visión, su palabra, su vibración, su frecuencia, para poder abrir perspectivas nuevas de los temas. Te damos la bienvenida con todo el corazón abierto para poder escucharte, sentirte y vibrar contigo. Así que bienvenida Silvia a nuestro espacio Voces Unidas. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí en este espacio que celebro, me has contado el origen y aún más lo celebro porque amo a Matías profundamente, amo su sencillez y su humildad al contarnos. Él es alguien que nos cuenta la historia desde el lugar donde la vivió y me encanta. Y desde mi lugar cuento lo que me van diciendo mis guías, mi maestro, mi propio espíritu. Entonces uno va aprendiendo y sigo aprendiendo todos los días. La información es muchísima, entonces cada uno aporta un granito de arena, como lo estás haciendo vos, Carolina, desde tu lugar. ¿Qué es esto del poder de la palabra que transforma? Toda palabra, si alguno de ustedes estudió teatro, sabrá que hay muchas maneras y formas y actitudes de emplazar una misma palabra. El tono, la forma, el carácter del cuerpo físico al manifestarlo, el acento, todo hace que la palabra tenga un contexto aparte. Hoy tenemos una situación en donde encontramos un discurso como palabra, en donde hay hacia el inicio un lenguaje que nos hace entrar y decir, mira, pero mira que bien, en el medio hay otro lenguaje que da un giro totalmente diferente, pero no dudamos porque lo que se dijo antes estaba bien. Y al final hay un lenguaje que nos cierra. Por ejemplo, el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua fue, lamentablemente, hubo una trasliteración de ese lenguaje. Entonces, una de las palabras que hoy nos van a remitir a una imagen de dolor de aquel que murió por los pecados de alguien, de aquel que nos da cierta culpa, es la palabra Jesús, que no se refiere a Yeshua, Yeshua aquel que conocemos todos realmente. El sentido y el lugar donde nos lleva como forma de pensamiento, porque cada palabra que existe tiene creada su propia forma pensamiento. Y esto, un estudioso de la psicología, como era Carl Jung, lo dijo claramente. En forma consciente o inconsciente, tenemos en nuestro astral diferentes formas pensamientos, algunos lo llaman egregores, y está bien como cada uno lo llame. Pero resulta ser que algo tan amado para nosotros termina siendo un egregor que causa dolor. Porque el nombre verdadero es Yeshua. Entonces, a partir de esto, y algunas otras plaquitas que les voy a compartir, como las que mencionaba Carolina de Parravicini, vamos a ver como a través de los siglos, y los siglos, y los siglos, dominaron a las diferentes masas, de las cuales somos o hemos sido parte alguna vez. Entonces, hoy tenemos que observar nuestro propio lenguaje para saber desde dónde y hasta dónde me estoy expresando correctamente. Referente a la palabra, les quiero contar, el arcángel Gabriel hace ya unos meses lo veía romper libros y libros y libros, que ya contienen palabras huecas y vacías, que ya no van a servir para esta nueva humanidad, que han contado libros donde se encuentran historias, como relatos, como cuentos, donde han creado formas pensamientos negativas, libros que han creado egregores y hologramas, que están manipulando desde hace milenios, porque no vamos a hablar que estos son los últimos mil años. Así que ya yo lo nombro al arcángel Gabriel, porque es a quien vi, pero son muchos los que están sacando de la mano del humano aquello que lo sacó un poco del camino. Este es un momento de confusión, en donde un punto de vista o una versión diferente de la misma historia nos lleva a un instante diferente y a una forma de interpretación diferente. La única manera de no salir de esa interpretación es poder estar conectados con nuestra FM o Wi-Fi personal, que está en nuestro corazón. Es el Wi-Fi que no falle, porque aunque nosotros estemos en equilibrio con la sombra, porque es nuestra, y porque cada vez que ella se asoma nos encendemos más porque aprendemos algo, pero es nuestra sombra, es parte de nuestra realidad. Más allá de eso, nosotros somos seres de luz, somos dos en el uno, mi luz y mi sombra somos uno, pero no somos nosotros ni nuestro ego, que es el que nos sostiene en los momentos de desesperación, no es ni malo ni bueno, no estamos nosotros entrando en confusión, sino la información a través de la palabra que se tergiversa. Entonces, tenemos que tratar en ese caso, de analizar, no con el cerebro que está en la cabeza, sino con un cerebro que se dice que está en el corazón y ya los científicos lo vienen descubriendo, tratar de analizar con este cerebro la información. Esto es fundamental. Yo diría que en este momento es vital, sería la palabra, no sé cómo lo tomarían ustedes, pero es lo primero que se me ocurre, porque toda nuestra misión depende de cómo estemos escuchando el mensaje. Nosotros vinimos acá a co-crear realidades maravillosas, nuevas realidades que sanen a todos por igual, ¿sí? Y que todo aquello que haya que sanar en el planeta podamos cada uno poner un granito de arena. Vamos a continuar. Hay algunas palabras que podemos tomarlas en cuenta como que puedan ser importantes o no, pero por lo menos nos llaman la atención. Me preguntabas hoy, me preguntabas Carolina, por lo que tengo aquí, esto que está escrito aquí, bueno, está escrito en un lenguaje serafínico, no es un idioma, podemos decir es una frecuencia serafínica, y lo que está arriba es, dice, es el nombre, no el símbolo, de Madre Cósmica, y el que está ahí abajo es el nombre de Padre Cósmico. porque se ha difundido un nombre que, porque salió en los libros de Urantia, y porque se fue divulgando de esa manera, y porque las personas a veces entre lo que reciben y lo que leen crean esa confusión de la palabra, se lo llamó Nevado, me cuesta decirlo, pero resulta que hice, me pusieron a hacer el análisis de la palabra, y se los voy a compartir el análisis de la palabra, la palabra final, dom, quiere decir dueño, dueño, propietario, señor, el ne es el negativo, negative en inglés, o negans en latín, es el no, y yo les pregunto ¿y qué es va? me dice, es vacilo, entonces, las apreciaciones que podríamos tener, y cada uno va a ver qué le parece o no, acá no trato de decir que esto sea cierto, que no, pero fue un libro escrito entre la primera y segunda guerra mundial, el libro durante, fue canalizado, pero comprendemos que la Biblia también fue canalizada y tergiversada, ¿no? El femenino, y es raro porque nos suena todo español, porque hay tantos lenguajes en la tierra que justo Nevadón es como que lo entendemos en español, doña es doña o dueña, entonces sería una de las percepciones de esta palabra, no vacilar sobre el dueño, y les aclaro que la primera vez que se escucha hablar sobre el nombre de la fuente fue en el libro durante escrito a principios, las primeras décadas de 1900, ¿sí? Entre la primera y segunda guerra mundial y un grupo se encargó de traducirlo a varios idiomas y ya sabemos lo que pasa con la transliteración de los lenguajes, esto no estoy diciendo ni estoy afirmando que sea así, estoy diciendo que busquen la información, de hecho si alguno necesita les puedo dar las direcciones donde pueden bajar el libro gratuito, pero siempre que tengan como un preconcepto cuándo fue escrito y cómo fue escrito, para no dar por cierto toda la información. Hoy nos piden los guías y maestros que observemos y analicemos con nuestro corazón cada una de las palabras. Estas palabras las que debemos analizar tenemos que saber cómo nos vibran en el corazón, cómo las sentimos en nuestros oídos, pero está bueno tomarse el trabajo de analizar desde dónde vino esa palabra. ¿Quién la escribió por primera vez o desde dónde salió? porque lo que hoy parece todo tan sereno y tan tranquilo más allá del busito que hay allá afuera por todo lo que esté pasando, la palabra es aquello que se convierte en camino. el camino de la palabra no nace ni en la cabeza ni en las ideas que el cerebro puede ejecutar, sino nace de forma espontánea a través del ser superior que encarna en cada uno de nosotros. Todos hoy estamos muy preocupados en saber quiénes somos, quién fui en mi otra vida, quién soy, porque en realidad nosotra vida, quién sos ahora, quién sos ahora en las otras dimensiones, quién fuiste. Estamos tan preocupados en saber quiénes somos en otros lugares, en otros aspectos de conciencia, nos distraemos y en esa distracción sucede que otros que saben manejar la palabra nos envuelven. Mientras estamos buscando información, creemos que arriba la información está en nuestro entorno, los universos están en nuestro entorno, las dimensiones, cada plano en cada dimensión, mientras estamos buscando información arriba, creemos que es arriba, entre comillas, nos están aturdiendo con palabras que hacen ruido. quizás una de las reflexiones que nos invitan a dar guías y maestros es que estemos en presencia plena, que estemos donde estamos sentaditos ahora es presencia plena, jamás olvidarnos que tenemos un cuerpo físico con necesidades físicas y en forma de presencia plena significa que no olvidemos quiénes somos, porque nos debemos sentir honrados en este instante, honrados de ocupar el lugar que estamos ocupando, con un cuerpo de un avatar humano, cada uno de nosotros puede venir a diferentes universos hasta aquí y está genial que para eso vinimos, pero no olvidarnos que a este avatar humano lo elegimos, lo diseñamos, lo co-creamos, no para que estemos mirando las nubes y buscando la palabra de nuestro ser superior que está todo el tiempo con nosotros, no hay que ir a buscarla en ningún lugar, esa palabra que es el poder que nos transforma, es a partir de la hora y de donde estamos sentaditos y todos vamos al baño y en algún lugar somos angelitos pero acá vamos al baño debemos comer y si estamos mucho parados nos cansamos y si estamos mucho acostados también no olvidarnos que es un privilegio ser humano que van a extrañar la tierra cuando no estén profundamente porque es un planeta precioso porque además Gaia no es una pelota de tierra y agua es un ser vivo que nos ama y que desesperadamente quiere ascender y para eso estamos nosotros porque se dio en riesgo el ascenso de Gaia hay un grupo humano que si está experimentando que si son humanos pero nosotros los que nos sentimos nos amamos o creemos ser semillas estelares estamos aquí para otra cosa y esa otra cosa no significa querer estar desde el lugar donde vinimos primero lo que debemos tener claro para poder sostener nuestra palabra aquello que vinimos a transformar a través de nuestra palabra es saber que estamos en todas las dimensiones pero mientras nos estemos buscando dimensión por dimensión nos estamos perdiendo lo que pasa acá en la tierra y hay otro poder de la palabra acá en la tierra que nos está manipulando en forma inconsciente tenemos que estar atentos podemos viajar sí claro que sí cuando abro registros que uso otro sistema le digo a las personas esto lo hago desde mi lugar de séptima dimensión pero no es porque yo sea más estoy igual que el otro pero no puedo hablar desde este lugar como humana tengo que ir a otro lugar para poder expandir mi conciencia porque es la conciencia de ustedes es mi conciencia es la conciencia de todos es la conciencia de esa persona que se reía hace un rato aunque no lo crea porque hoy a lo mejor en ese segundo que escuchó esta palabra esto lo mío no es ni un discurso ni no es una clase catedrática es lo que me van contando a mí mis guías lo que puedo contar lo que ellos me van mostrando y ojalá que esto que me están mostrando o lo que me van mostrando cada día le pueda servir a alguien más pero por favor lo más importante y en esto están todos diciéndolo ahora mismo lo más importante les piden que no dejen de atender el cuerpo de tercera dimensión que ya van en el momento que sus almas lo han decidido ustedes van a correr los velos que en este momento toda la gente quiere ir a la astral y buscar no es hora recuerden la hora de Parabichini este es el momento hay que estar más conscientes que nunca que el estado de conciencia plena en tercera dimensión nos va a abrir a todos los otros estados de conciencia porque los tenemos estamos allí estamos en cuarta en quinta en sexta en séptima en octava y en novena dimensión pero además estamos en la dimensión dos en la dualidad acercándonos cada vez más a la unidad para volver a casa para volver a casa ya lo sabemos no hay que ir a la quinta dimensión Gaia asciende tenemos el honor todos el honor de estar aquí es un honor estar aquí en la tierra ahora y no interesa lo que piensen los demás lo que digan los demás la hora de volar es con este avatar que podamos volar que la palabra desde el corazón nos pueda llevar a hacer volar que no hay que ir a ningún lado que todo lo tenemos aquí y que desde acá podemos expandir nuestras conciencias nuestras siete conciencias como los siete días en que la fuente de Dios como cada uno lo lleva ha creado al mundo esas siete conciencias expandidas son así que yo mencionaba al comienzo que hay dos discursos un discurso sano completo donde hay uno no ve manipulación pero hay otro discurso que en el medio te están diciendo lo que tenés que hacer a ver para llegar a tal o cual lugar para llegar por ejemplo que hay discursos donde dicen si querés llegar a quinta dimensión tenés que comer verduras está buenísimo porque te hace bien a la pancita pero eso es manipulación no importa que te digan una cosa linda ¿quién de nosotros no quiere cuidar su cuerpo? no necesitamos ni siquiera que un ser de luz nos diga que cuidemos el cuerpo jamás lo dirían aceptemos todos los mensajes pero aprendamos a escuchar cuando hay algo chiquitito aunque sea dos palabras que nos digan qué hacer eso es manipulación estamos aquí además como una incidencia hay seres cósmicos que están aquí que les encanta estar en la tierra y disfrutar de la tercera dimensión pero cada noche salen al astral a trabajar con nosotros a trabajar por el compromiso con la fuente y disorgan de la tercera dimensión de una buena comida y no dejan de ser arcángeles por disfrutar de una buena comida que el alimento sano es bueno para todos y que el alimento nocivo en algún momento el cuerpo va a decir bueno basta pero nada nos obliga ni nadie nos obliga esos son falsos conceptos que nos van a llevar hacia otro lugar que no es la ascensión de gallo nosotros todos somos seres que ya estamos en todas las dimensiones vivimos como dije tenemos el honor de estar aquí incluso de escuchar ruidos como escuchamos hace un rato pero ese ruido hace que cada uno de los que estemos en este grupo de los que vayan a escuchar después puedan estar en su eje en su centro y que ese ruido no los altere no los modifique molesta sí pero no necesariamente nos tiene que sacar del eje así que yo les agradezco agradezco su escucha no sé si este tema ha sido lo que ustedes esperaban si ha sido de su agrado pero es lo que de corazón les quiero contar lo que les he contado no fue fue maravilloso el contexto general porque es primera vez que nos sucede como te decía a mí personalmente me sacó pero después entendí al escucharte a qué nos llevaba es justamente eso al ruido al qué estamos generando qué estamos haciendo y mantener el eje creo que lo más importante hoy porque el eje también nos permite ver nuevas perspectivas como esto como darnos cuenta de que todos quieren ser escuchados si al final imagínate que entra alguien pone una música o habla o lo que sea es para ser escuchado o sea afuera nadie lo está escuchando y tienen que entrar a un lugar para que alguien lo escuche entonces el amor atraviesa todo atraviesa todos los estados pero desde el centro porque ahí es donde podemos posicionarnos y podemos tener perspectivas distintas de una misma misión mira a mí me encantó especialmente porque lo de Parravicini nosotros lo habíamos tocado en el grupo hay una película muy buena que es el 555 una película argentina buenísima y sobre esa película sacamos varias conclusiones pero poder escuchar la visión tuya especialmente desde la palabra que transforma porque la palabra realmente transforma es el verbo es la acción en la tercera dimensión de las tres fuerzas digamos cuando están alineadas en orden la palabra bien dicha es una palabra que transforma o puede destruir también si no viene desde una coherencia puede transformar en destrucción o en creación y poder observar eso fue fantástico así que te agradecemos con todo el corazón yo no sé si alguien tiene una pregunta seguramente acá deben haber algunas bueno gracias a todas Juliana mensaje Malvinas Lilian Ena gracias gracias Marielina están si están todas súper contentas por bueno Parravicini Parravicini es un gran profeta argentino pero para el mundo porque es así un profeta para estos tiempos que viene muy contemporáneo y lo estamos viviendo o sea todas las profecías de Parravicini la mayoría se ha cumplido o estamos viviendo el proceso ahora y bueno también acá en el en el YouTube también te saludan muchísimo las personas están contentos y nada pues si yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta y si no bueno le vamos a dar ya el pase a Silvia para que nos entregue la última parte para que se despida y les voy a dar un regalito que nos dieron del comando Santa Martísta para este tiempo y lo vamos a activar ahora los que estén de acuerdo les cuento cómo es hay una hay una es muy parecida a una herramienta que murió el cance Miguel hace un tiempo con las unas espadas que giran y entrecruzadas como protección pero esto es muy dinámico van a sentir primero una en color violeta dicen mil frecuencias de violeta pero cada uno la siente como sea es un círculo como tubo que gira con fuerza centrífuga es decir hacia afuera enlazado otro tubo al igual y a la par de fuerza centrípeda para dentro y activando ese tubo van a eliminar el ruido exterior el ruido interior si uno viaja está con gente si lo pueden visualizar es una herramienta muy poderosa es una fuerza centrípeda y centrífuga unida a la vez yo la verdad que hasta me cuesta imaginarlo pero háganlo hagan vivir una fuerza una en la otra en violeta mil frecuencias todavía en nuestra faceta humana de tercera dimensión tan bella que es nos cuesta visualizarlo esto me lo entregaron del comando amatista a las dos semanas para amatista justamente y para que lo usen todos nos pidieron que lo difundiéramos así que si lo pueden difundir yo hice una imagen no sé si ciertamente está muy clara pero se los voy a compartir no soy diseñadora y esto tiene la precariedad de alguien que si no te preocupes si es para tener la idea acá hay dos como dos círculos en el centro no es la llama yo puse el tubo con la llama violeta pero no sería la llama ese centro es donde estaríamos adentro nosotros ese tubo con fuerza centrífuga y centrípeta a la vez mezcladas ambas bueno tiene una fuerza potentísima con lo cual van a poder hacerse una limpieza de todos y salen a la calle cuando regresan se la pueden hacer y estar siempre en un momento como el de hace un rato con ese ruido de líneas ponerse esas protecciones yo sé que esas protecciones están así mis hermanos cuidándome tanto arriba Miguel Arcángel Arcángel Rafael Maestro Hilarion yo les doy las gracias a todos y a Mika le agradezco que es mi otra parte que está encarnado así que gracias por estar allí sosteniendo esta transmisión con este grupo tan amoroso y que ha sabido escuchar muy bien quizás palabras muy sencillas no sé que esperaban un discurso más grande pero desde esta sencillez recordar lo que nos piden que no olvidemos que tenemos el privilegio de estar aquí en tercera dimensión que es un regalo que nos han dado todos estábamos muy lejos de aquí y nos han hecho llegar para vivir este momento único en Gaia así que gracias muchísimas muchísimas gracias a ti querida Silvia por haber estado con nosotros por haber mostrado en general lo que es poder estar en serenidad y en el eje poder mostrarlo físicamente en la materia porque muchas veces esto se habla pero lograr poder plasmarlo y vivirlo eso es un ejemplo para que los demás también sigamos y demos un gran pulso a la red porque esa es la idea la idea es poder dar pulsos a esta gran red de corazones para que cada uno de los que esté encarnado hoy le pueda llegar imagínate que una de las frases que dijeron los guías en uno de los programas era una palabra tuya va a estar para sanarme que con una sola palabra de la persona que está exponiendo puede llegar al otro lado del planeta el pulso está hecho y el trabajo está hecho entonces con todo el corazón te agradecemos fue muy emocionante este este encuentro contigo fue muy emocionante porque pudimos lograr pasar así como justamente en esta fuerza que nos nos tomó por unos segundos y poder en conciencia poder estar en el eje y volver entonces muchísimas gracias Silvia por haber estado con nosotros y bueno si la gente está emocionada si eso eso es como la sensación que nos dejaste de mucho amor y emoción y porque se siente porque estamos haciendo el pulso del corazón o sea esto se siente completamente se siente también la vivencia que nos estás entregando a través de tu palabra y que también con palabras simples para que nosotros podamos entender lo que significó también para Avicini en aquellos tiempos imagínate que lo que dejó en aquellos tiempos era para ahora o sea 40 años después lo estamos viviendo hoy así que nada más que agradecerte con todo el corazón muchísimas gracias por haber dado este gran pulso a la red y por habernos también a nosotros habernos incorporado también y haber practicado lo que tanto vamos hablando poner en práctica también es súper importante así que muchísimas gracias te dejamos invitada para una segunda oportunidad una segunda opción que estés con nosotros y podamos nuevamente dar un gran pulso nosotros nos despedimos siempre de una forma muy amorosa que es justamente escuchando las voces y viendo las caritas y los ojos de las personas que nos acompañan entonces vamos a abrir nuestras cámaras y con todo el amor te vamos a despedir Silvia y te agradecemos también agradecemos también a todos nuestros amigos y amigas que estuvieron hoy en nuestra sala de Zoom y a los que estuvieron conectados también en el YouTube y nos encontramos el próximo miércoles como siempre y veo muchos corazones y Carita que está muy emocionada así que muchas gracias Silvia abra su micrófono gracias 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 Silvia bendiciones muchas gracias muchas bendiciones gracias 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 adiós que bonito muchas gracias a todos gracias que lindo gracias 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 a todas y ahora si nos despedimos después Julie después nos mandan la foto chao gracias 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 muchas gracias Gracias.